Juega mal Boca, la verdad es esa. Está ahí, falta siempre la última misma vuelta. El equipo no juega bien realmente, esa es la verdad. Regular, por momentos bien, por momentos no tan bien, es un equipo nuevo, mucho refuerzo, gente joven que se está mechando. Se notó mucho que faltaba a Paul Fernández, creo que le aporta mucho al equipo. O sea, obviamente que hay detalles que me parece que hay que pulir. Está bastante flojo individualmente. Y lo reemplazamos con Rolón, que no va, con Ruzano, que no va, Varela, que hace mucho que no tiene robaje, así que el problema es en el medio campo. Y me falta un poquito de gol, un poquito de jugada en el medio campo. Me encuentra un funcionamiento y no sé cuál sería la solución, porque ya cambiamos un montón de técnicos y siempre jugamos en Varela, esa es la realidad. Como dijo bien el Virrey, hay que darle su tiempo y dejarlo que labure. Al Seba le damos todo el tiempo que sea. Aparentemente es de la casa, es un hombre querido, un jugador de boca, del riñón del club. Nosotros lo bancamos, acá nos puteamos, acá alentamos. Hoy depende de este partido, porque si le va mal, creo que lo van a echar. Me va a quedar confianza a Seba y yo pienso que ganamos hoy y el domingo vamos a ganar también. Yo pienso que hay Seba para rato. El tema es que si no sabés, Bataglia se sigue a quien ponés. Y estamos hace varios años improvisando técnicos. El equipo lo está moviendo irregular, me parece que se lo está moviendo todos. Espero que hoy tiene que ganar Seba y Boca, y tiene que ganar con Boca, para demostrar que es Boca y que tiene que pasar a rato. Hay que bancar al Consejo, hay que bancar a Bataglia, es un ídolo del club. Así que nosotros venimos a apoyar al equipo y alentar a Boca. Vamos con Boca, siempre para adelante, y aguante Boca.